En Santa Cruz, una bebé recién nacida fue vendida por su padre en 2000 bolivianos. Con el dinero se compró un celular. La madre conocía del hecho. Al conocer que una recién nacida fue vendida por su progenitor, se activa todo un operativo por parte de los efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En el afán de rescatar al neonato, hay toda una historia que contar. La conexión que sintió la sargento Delicia Ávila Calucho, de la División de Trata y Tráfico, indica que al tenerla entre sus brazos a la bebé, sintió algo inexplicable. Ella no nos cuenta. Por esa situación, al ver ese instinto de madre, es que me desprendió hacerlo eso. Es una situación inexplicable. ¿Por qué? Porque sus manitos se apegaban a tu pecho y decían, mami, no me dejes, porque realmente necesito cobijo, necesito un calor de madre. Manifiesta que lleva 17 años en la unidad policial y actualmente trabaja en la FELCC, en la unidad de división de trata y tráfico. Es madre primeriza y tiene una pequeña de cinco meses. Los bebés son seres inofensivos, al cual requieren nuestra ayuda y nuestra colaboración, sin medir ni escatimar gastos. Una empatía única, ¿no?, por el gesto humanitario. Cuenta que mientras esperaba la atención en el Hospital de Niños Mario Ortiz, donde fue derivada la menor, empezó a llorar desesperadamente. Y es ahí que emerge el amor maternal y la vocación de servicio de la Sargento Delicia Ávila Calucho, quien sin mediar ninguna situación, amamanta a la pequeña hasta que se tranquiliza. Que esa niña lo estaba pidiendo a grito y al momento de darle y de haberle llenado de lechita, es lo que conmovió más aún cuando ella empezó a poder sonreír un poquito de lo que ella estaba llorando. Asegura que realizará el seguimiento correspondiente a la bebé, que fue vendida por su progenitor por la suma de 2.000 bolivianos, con un solo objetivo, comprar un dispositivo móvil de alta gama. Exacto, exacto. Continúa y seguirá continuando hasta llegar realmente con todo lo como se tiene que llegar. ¿En algún momento de repente se le ha cruzado por la mente adoptarla a esta pequeñita? Acabalmente yo le había hablado a la defensoría, hacer un seguimiento y aparte de ello, si se veía la posibilidad de tenerla en mi hogar, para poderla seguir dando el resguardo y la seguridad que esa bebé necesita.